Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todo católico, desde su santo evangelio. Que el Señor esté con ustedes, les proclamo el evangelio de Jesucristo, escrito según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró a la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Hemos escuchado, mis hermanos, un pasaje evangélico, que nos ilustra muchísimo a nosotros como creyentes, sobre nuestro reconocimiento, nuestra fe, o el crédito que le podemos dar a Jesús. Es curioso que aparecen aquí dos momentos contrapuestos. Cuando Jesús comienza a hablar, la gente que lo está escuchando, queda sorprendida, y dice, le da su aprobación. Dice, oye, qué bien este hermano que está hablando. Muy bien. Qué sabiduría sale de sus labios. Están emocionados, dándole la aprobación a Jesús. Pero minutos después, y hay que ser conscientes de esto, minutos después, lo sacaron de la sinagoga. O sea, ya no solamente, no le mostraron su desaprobación, sino que lo tomaron, lo sacaron de la sinagoga, y se lo llevaron para matarlo. En un mismo momento, cambió radicalmente la actitud de esta gente. Y esto, hermanos, nos habla de las terribles consecuencias cuando un creyente basa su fe en puras emociones, en lo que le dictan sus intestinos. Cuando la persona va forjando su fe en Jesús, pero en base a emociones, esto es lo que puede pasar. Primero se emociona la gente y habla muy bien de Jesús. Sentí bien bonito cuando me dijeron estas palabras, cuando me metí a este retiro, a este encuentro, me hicieron llorar, me emocioné, y una cosa maravillosa en mi vida. Pero apenas el Señor te puede decir algo, o en tu vida, puedes tener una experiencia desagradable, inmediatamente te vuelves contra el mismo Señor que estabas hablando cosas maravillosas. Porque no tienes bien sustentada tu fe. Porque tienes tu fe sustentada en las emociones. Y una fe emocional, hermanos, no se puede sostener. Hoy en día en nuestra iglesia, hermanos, hay muchísimos católicos que su fe la tienen basada en emociones, en sentir bonito. Siento bien bonito. ¿Y qué va a pasar cuando no sientas bonito en la vida? Que hay mucha gente que, Padre, yo me siento como abandonado por Dios porque, pues ya no siento nada. Vengo a misa, me pongo a hacer oración y no siento nada. No es que no estés basando tu vida de fe, tu espiritualidad, tu fe en Jesús, en sentir bonito. Imagínense, eso es lo que le pasa, por ejemplo, a las parejas de novios que sienten bien bonito. Están enamorados, y sienten bien bonito. Entonces hay que casarnos porque sentimos bien bonito. ¿Y qué va a pasar cuando estés casado y no sientas bonito? ¿Se te va a acabar el amor? Ya como que no amo a esta mujer, como que ya no amo a este varón, a este esposo, porque como que ya no siento lo mismo. Ese es el problema cuando no fundamentas muy bien tu amor. si una pareja de enamorados no fundamentan bien su amor en la capacidad de donación, de sacrificio, a las primeras de situaciones o experiencias adversas, se acabó el amor. Como que ya no amo a esta persona porque es el problema de basar tu amor conyugal en emociones, en sentir bien bonito. Bueno, pues lo mismo pasa con la fe, hermanos. Hoy hay muchísimos católicos que fundamentan su fe en el sentir bonito, en la emoción. Se siente bien bonito que nos hablen de Jesús, de eso. Pero si después el Señor te dice algo en el Evangelio que no te agrada, que ya no estás de acuerdo, que fue lo que pasó hoy con los judíos, primero, escucharon a Jesús y dijeron, ¡ay, qué bonito está hablando este hermano! Ya cuando les dijo, pues miren hermanos, el Señor actuó pero en lugares ajenos para justificar el hecho de que médico, cúrate a ti mismo. Yo he hecho milagros y todos en otros lugares y ustedes quieren que los haga aquí, pero aquí no hay crédito, la gente no cree, aquí es gente incrédula, no les gustó, eso no les gustó y lo tomaron para despeñarlo. Bueno, pues lo mismo pasa con el católico hoy hermanos, se emociona y todo, pero cuando ya el Señor le habla fuerte, cuando ya le exige al católico, cuando ya le pide que su fe esté sustentada verdaderamente en la razón y no solamente en el corazón o en el intestino, ya no le gustó al católico. No, no, ya cuando se trata de que me exigen, ya cuando el Señor ya me habla fuerte, cuando ya Él me habla de sus exigencias, ahí ya no me gustó Jesús. Entonces otro día te oiré y me quiero deshacer de Jesús, vamos a desbarrancarlo de la vida, mejor voy a practicar el yoga, mejor voy a que me lean las cartas y toda esa gente si me comprende, esa es una religiosidad cómoda, sabrosa, no me exige. Así estamos hoy hermanos, hay que tener mucho cuidado de no convertir nuestra vida de fe en puras emociones y pulsiones, en sentimientos, así no es hermanos, la fe en Jesús no se basa en sentimientos, en sentir bonito, hay que basarla verdaderamente en fundamentos esenciales. hoy pidamos a nuestra madre santísima que nos permita ser católicos, creyentes, seguidores de Cristo que fundamentan su fe en la sana doctrina, en el buen raciocinio, no nada más en el intestino, para que podamos tener una fe firme, bien sustentada en la persona de Jesús. sigamos transformando el mundo siendo católicos en serio.